Sabemos lo que estás esperando. Modas que harán tu hogar hermoso, con alta calidad, a precios increíbles y ahorros asombrosos. Y un amable y atento personal que estará a tu servicio para ayudarte a convertir tu hogar a tu manera. Anas Linens celebrará la gran apertura de su primera tienda en Puerto Rico, en Trujillo Alto Plaza, este viernes 4 de mayo a las 9 de la mañana. Anas Linens, tu hogar a tu manera.